Estamos en este lindo sábado aquí con Juan y Siu y Rodri, que nos van a contar un poquito cómo va a esta hora el Festival Sin Uniforme. Bien, bueno, estamos en la primera edición de lo que es la Kermés Sin Uniforme, que es una de las actividades que se desarrollan en el marco de lo que es la organización del festival que vamos a hacer en marzo. Bueno, y recién está arrancando, se están terminando de preparar las exposiciones y las ferias y en un ratito ya estamos arrancando con los talleres de Hip Hop, Huerta, Danza Folclórica y Percusión. Y después va a haber una serie de presentaciones en el escenario. Y Juani, contame más o menos cuál es tu participación en este festival. Bueno, soy parte de la organización con todos los chicos, como siempre decimos, somos varios pibes que estamos tratando de organizar esto, que como decía Siu, es la primera edición de la Kermés en este feriado de carnaval, que bueno, como todos saben, los postergamos, porque bueno, subió el fin de semana pasado y hoy nos tocó un día lindo para poder aprovechar. Tenemos actividades desde, bueno, dentro de un ratito que van a arrancar los talleres hasta pasadas las 10 de la noche, por ahí que la gente se puede ir acercando y bueno, ojalá que venga más gente. Y tenemos una feria de ropa también para seguir recabando fondos de cara al Festival Sin Uniforme, que es en marzo. Este mes ya faltan dos semanas, tres semanas prácticamente para el festival, que ya también va a ser en este predio. Y bueno, también hay otros chicos que están en la organización también que están encargándose de las actividades actualmente. Y bueno, postergamos un poquito el horario también, porque arrancamos a las 3 de la tarde, pero bueno, creo que vamos a estar toda la noche, todo el día acá, con todas las actividades que teníamos previstas. Bueno, Rodri, contanos también cuál es tu participación. Y me dijeron entonces que va a ser para largo esto, hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche, y como decía Juani, también para profundizar y dejar en claro que vamos a hacer la quinta edición del Festival Sin Uniforme el 23 de marzo. Entonces estamos haciendo actividades previas para tratar de también financiarnos y poder como equipo llevar a cabo todas las actividades que tengo presente. Tengo bastantes proyectos, yo soy parte también de la organización. Y bueno, eso. Me decían entonces también que además de las exposiciones, tiene como un fin solidario, podríamos decir, ¿no es cierto? Sí, bueno, está por ejemplo la Asociación Civil Fusión, que está vendiendo tortas y licuados a beneficio de Mirco, que es un niño que está atravesando por un tratamiento. Hay también una feria del plato vecinal, en la que los vecinos se acercan y traen productos que ellos mismos elaboran. Y bueno, tenemos después feria de libros, de artesanías. Está presente la Asamblea de Mujeres, también con su stand. Y nosotros desde la organización de la Kermes, estamos haciendo una feria americana con el fin de recaudar fondos para poder solventar parte de los gastos de la organización del festival. Muy bien, excelente chicos. Muchísimas gracias y mucha suerte y que pueda continuar esto muchas veces. Bueno, gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!